Ya estamos, ok baby, ya estamos. Voy a compartir, un segundito, no se me vayan los chicos. Forza de coraggio. Compartir, vale, mueve las caderas. Compartir, 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 media pila. Ok, comenzamos. Listo. Bueno, ya estamos, ¿vale? Le podemos dar. Estamos. Estamos. Vamos. Yes, we can. Bueno, listo. Ya estamos, será todo tuyo. Vale. Ok, vamos a introducir. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Espero que anden y se encuentren muy bien. Estamos con el ENCA y con Cris. Un jueves, hoy lo hicimos, la vez pasada lo habíamos saltado. Unos entrenamientos, como suelen ser los nuestros, para pymes, actividades locales, para autónomos, para microempresas que necesitan estrategias para hacer crecer negocios por internet. Ese es nuestro trabajo. Y lo de los jueves está dedicado a este nicho de mercado que nos gusta, que nos apasiona, que lo trabajamos, que lo hacemos todos los días con Cristian y con el ENCA, porque está dirigido más para las pymes, para las pequeñas industrias, actividades que son, al final, el tejido a nivel mundial, el tejido de todo país que se arma por las pequeñas actividades. Desde grandes épocas, siempre menos, y esas grandes son muy grandes, pero el resto son ideas que se vuelven un proyecto y que se busca, al menos lo que nosotros buscamos con estos entrenamientos, es sobre todo dos cosas. La primera es compartir qué hacemos todos los días con el ENCA y con Cristian, porque nos dedicamos a esto, asesorar y hacer consultoría a este tipo de actividades. Da también muchas satisfacciones, porque hacer crecer una pequeña actividad, sabiendo que no tiene todos los recursos de una grande empresa, es también un trabajo más de ingenio, no obstante, los recursos económicos están, son mucho más limitados, las personas que llevan adelante las actividades, los propietarios, tienen que hacer multitasking, así que, bueno, esa es la dificultad, ¿no? Creo que convenimos todos que es la dificultad de una PIMA, de una actividad local, más pequeña es, bueno, más hay que trabajar de estrategia y de ingenio. Bueno, hola Gaby, ¿cómo andíamos? Así que, bueno, hoy le toca a la L, a la LENCA, a Tanasoff, española ella, la única que hace honor al español de España. El resto, venimos por aquí, por allá, estamos desparramados por el resto de Europa, pero somos argentinos, que es el Cristian Suter, que está en Ginebra, Suiza, y el servidor que les habla, que vive acá en Italia, en el norte de Italia, Lago di Como. Así que yo te cedería la pantalla, el micro, el caso yo lo estuve viendo, porque, bueno, simplemente lo tuve que un poco formatear en el estilo gráfico de expansión y me gustó mucho. Es un lindo caso, muy bueno, así que los dejo al mando de la nave de LENCA, que hoy va a dar ella este entrenamiento y después lo vamos comentando, ¿ok? Bien, muy bien, pues hola a todos, lo primero voy a hacer es compartir, aquí, ahí, le doy a, a ver, a ver, ahí, bueno, ya que estamos. Y hoy, pues, he cogido, oh, ¿qué le pasa a esto? ¿Por atrás? ¿Por atrás? ¿Se me va? No, porque es como que está la LENA duplicada y es como que en algún momento quiere salir dos veces, nada más. Sí, seguramente, ¿no? Afán de protagonismo. No, pero eso fue mío, porque fui yo que te dupliqué, porque eres buena. Ay, 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 porque yo no tengo nada que ver. Sí, sí, no, eso es mío, es mi percepción de LENCA que es muy buena, que vale doble. El doble, sí. Yo quería haber puesto para este caso poner una historia de terror, pero me parecía excesivo y puede ser una historia de miedo. Bueno, y tiene que ver con un negocio de patchwork. No sé si sabéis lo que es el patchwork, es una manualidad, un método de manualidades en las que se pueden hacer muchas cosas, incluso hasta muñecos, en los que se unen distintos trozos de tela y se realiza pues toda una, la confección, ¿no? A través de unir, hay distintas técnicas y demás, yo no es que sepa, pero bueno, me estuve un poco informando cuando llegó a mí Edurne, que es la protagonista de esta historia, ¿no? Bueno, pues pasamos por aquí y bueno, pues eso, es un negocio de patchwork y una historia de miedo. Bueno, es así, algo tan bonito. Bueno, Edurne vive en un pueblo cerca de la capital de la provincia de San Sebastián. Nos conocimos en el año 2015, a finales del 2015. Ella me llamó porque le habían dado mi número de teléfono y bueno, me comentó un poco qué es lo que tenía y que quería pues un poco expandirlo. Estaba con muy pocas personas, muy pocos clientes y tenía pues eso, era una escuela pequeña de patchwork. Ella se dedicaba a enseñar, a hacer en unos grupos, pero que eran muy pequeños, de tres personas, cuatro personas. Y luego vendía sus trabajos, pero los vendía muy de vez en cuando porque, bueno, como ya veremos, una de las cosas que es el patchwork es muy artesanal. Se puede hacer también, se puede hacer a mano o con máquina de coser, pero requiere de tiempo y claro, pues el precio pues es alto, ¿no? Entonces ella me llamó y bueno, aquí os pongo un poquito de algunas fotos que me quedaban, pues un poco de sus trabajos, de lo que se puede hacer. La verdad es que ella trabaja muy bien esto, lo trabaja muy bien, lo enseña también muy bien. Aquí es una bolsa de pan, por ejemplo, con un gatito, en fin. Tenía colchas, esto es lo que se puede hacer, tapices como este. Bueno, era una actividad que tenía jugo como para poder sacarla adelante, ¿no? Entonces los problemas de Durne en su negocio, lo primero era eso, como os he dicho que tenía muy pocos clientes, la verdad es que ella había puesto unos cartelitos en su pueblo, un pueblo pues de, no sé, unos 10.000 habitantes, una cosa así, y solo se dirigía a mujeres de su pueblo porque decía que ya había otras en San Sebastián, en la capital, que había otros negocios parecidos, que daban clases y demás, y que, bueno, pues ella no se sentía como para poder competir con esos negocios, ¿no? Otro de los problemas que tenía es que tenía un local total, era pequeñísimo, entonces ahí por muchos más clientes que quisiese para grupos no podían entrar, ¿no? Era, pues yo no sé, en metros, porque ahora no lo recuerdo, pero era como un poquito más de una habitación, no tenía más cosas, entonces tenía una mesa en medio y no había más, no podía diversificar grupos, ni podía hacer nada porque era así el local, ¿no? Y luego lo que os he comentado antes, que no vendía sus trabajos, primero porque no los promocionaba, no, no, ella promocionaba en lo poco que podía su, las clases, pero no los trabajos, no iba a haber ferias sobre, pues patchwork, ya concretamente, o también dentro de determinado tipo de labores, el patchwork también, y ella no se presentaba a ninguna feria, ni nada, nada, bueno, iba, pero iba más como para ver, pero no cogía stand, ni, no promocionaba nada. Elenca, perdóname que te interrumpa, me dicen acá que se cortó Facebook, ¿estás por ahí, Gui? Sí, ¿por qué se cortó? Se cortó, a veces pasa, a veces pasa, tenés que relanzarlo. Perdón, ¿qué hacemos? ¿empezamos? No, no, recómalo. ¿Están seguros? Pues yo lo tengo como live en Facebook, ¿eh? Sí, pero yo en Facebook estoy, y no, hay ocho segundos, y nada más. Eh, lo estopeo y lo vuelvo a... Exacto, volverlo a lanzar. Stop live screaming. Y tipo, volver elenca, bueno, seguimos, continuamos en vivo, no sé qué, y dale con lo que estabas. Vale. Sí. Esperá que le mande de nuevo. New page, va bien. Dígame si aparece, yo no me voy a fijar. Ahí va. Ahí debería estar, ¿eh? Yo estoy de vuelta. Ahí estamos. Ok. Dale, dale. Sí. Sin miedo. Bueno, pues, después del problemita que ha habido, que de repente nos hemos quedado sin el Facebook, seguimos donde estábamos, que estábamos hablando del negocio de Durne y de sus problemas. Eh, os lo voy a poner en pantalla, oh, Jesús, se me va, la pantalla completa. Y seguimos ahí. Bien, eh, como estaba diciendo, tenía pocos clientes, porque solamente se dirigía a mujeres de su pueblo, porque ponía en unos cartelitos para las clases. Entonces, el local era muy pequeño, no vendía sus trabajos porque no los promocionaba, no iba ni a ferias, ni tenía ninguna promoción. Y de alguna persona que iba a sus clases o de gente que ya conocía, le habían comprado algunas cosas, pero poco más. Ahí. ¿Y ahora por qué no se me va esto? A ver, un momentito. Ahí vamos, venga. Vale. Eh, bien. Eh, ella no tenía ni idea, bueno, primero no tenía ni idea de lo que era un cliente ideal, ni sabía cuál era su cliente ideal. Entonces, eh, cuando contactaban con ella algunas personas, siempre le preguntaban por el precio, no valoraban el trabajo que había detrás de una colcha, de una manta, de un tapiz, y entonces siempre lo que les, lo que le decían era que era demasiado caro. Ah, sí, muy bonito, esto es precioso, muy bonito, pero demasiado caro. Entonces, ella estaba en ese momento en que yo me reúno con ella, en sí que quería bajar el precio, pero al mismo tiempo decía, es que claro, esto es totalmente artesano, es costoso, a mí me cuesta un tiempo hacer todo esto y no puedo, entre lo que es el material y entre el trabajo, decía, es que no, no, no sirve, no puedo venderlo, ¿no? Bien, después de ver cómo era Durne, después de ver su local, después de analizar un poquito todo, pues entonces empecé a desarrollar, a ver cómo se podía realizar, pues, algo que fuese un poquito más, que pudiese proyectar más su negocio, ¿no? Lo primero que se me ocurrió era que había que buscar un local, aunque sea un poco más grande, porque ahí no podía, no podía meter a más gente, por mucho que quisese promocionar el local o su actividad, tenía que conseguir a nivel físico algo más grande, ¿no? Después estuve estudiando, pues, el mercado y al estudiar la competencia, vi que la competencia lo que hacía no era especializarse únicamente en patchwork, sino a nivel físico, me refiero, sino a diversificar la actividad, ¿no? Es decir, había, había, en Donostia había varios locales, había una tienda en la que se vendían cuestiones de costura, en fin, también de bordados, otro tipo de manualidades y el patchwork, y luego tenían, claro, locales más grandes, que se daban a tienda, después tenían una parte trasera que era donde daban las clases, promocionaban bien, en fin. Después había que buscar al cliente ideal, y yo les comenté y les expliqué a Edurne que había como dos clientes ideales, ¿no? El primero era para los cursos la gente, mujeres, algún que otro hombre, pero sobre todo dirigido a mujeres que querían aprender a realizar, ¿no? Las labores, lo que fuese, en este caso, el patchwork, y otro tipo de cliente ideal que era la venta de sus productos. Entonces, ahí había que afinar mucho porque, claro, tenía que ser un cliente que de verdad valorase por qué el precio de esos productos, ¿no? Y después le comenté para iniciar la venta y la enseñanza, los cursos, a través de internet. Ahí estuve mirando a través de internet y sí que había algunas personas que estaban desarrollando eso. Algunas lo hacían a nivel estratégico mal, muy mal, pero había una o dos que sí que lo estaban haciendo debidamente, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí se puede, y es un poco ampliar tu negocio, ya que no puede ser a nivel físico de coger igual un local enorme o más grande y menos en el pueblo, sino que ya tendría que ser igual más en la capital, pero sí, pues a través de internet poder ampliar toda la perspectiva, llegar a más personas, llegar a más clientes, etcétera, ¿no? Bien, a través de eso, pues lo que planteé fueron diversas estrategias dentro de esos objetivos porque, en principio, Edurne, bueno, me dijo que bien, que para adelante. Entonces se buscó un local, ella lo buscó, un local un poco más grande, que en eso estuvo bien, lo empezó a buscar y lo encontró, que era un local el doble del que tenía, en el que ya por lo menos se podía poner incluso hasta una pequeña exposición y al mismo precio de alquiler. Entonces, bueno, por ahí, pues las cosas, bueno, pues iban bien y ella estaba como animada, ¿no? Después, bueno, aquí sí, os pongo un pequeño inciso, ¿no? Yo creo que habéis visto seguramente alguna vez, aunque no la hayáis seguido, la serie de House, ese médico insoportable que dice una cosa, ¿no? Que dice que el paciente siempre miente o no dice toda la verdad. Y en este caso es lo que yo aprendí en esta historia porque ella estaba como, ah, sí, venga, vale, pero lo que no me estaba diciendo era lo que le estaba ocurriendo interiormente. Eso no me lo contaba. Entonces ella expresaba, sí, sí, venga, vamos, vamos, pero había que ver que no tenía, y ahí yo fue como una parte de responsabilidad mía el no ver que ella no tenía la misma perspectiva que yo estaba diseñando para ella. Porque en principio me decía sí, 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 pero en realidad era una persona que no sabía decir no o no sabía poner las cosas en su sitio. Y entonces ahí estábamos trabajando desde dos perspectivas diferentes y, bueno, y eso hay que estar muy, muy, ahí es lo que aprendí yo, hay que estar muy seguro de que esas dos perspectivas coinciden, de que tu perspectiva y la del cliente coinciden. Y no tanto por lo que yo, en este caso, por yo le estaba explicando, razonando, planificando, porque eso no había problema, yo se lo estaba explicando bien. Fue tanto por lo que ella no me dijo desde el principio lo que en su interior le estaba pasando, ¿no? Entonces en eso hay que tener como, yo es lo que aprendí, ¿no? Hay que tener un poquito, hay que estudiar un poquito más al cliente, verlo y ver qué cosas tiene, ¿no? Porque curiosamente cuando la gente, bueno, estamos trabajando con emprendedores, estamos trabajando con autónomos, estamos trabajando con personas que tienen que asumir una responsabilidad. Y esa responsabilidad, si no la están asumiendo, la están dejándote que tú, que tú asumas la responsabilidad de su negocio, en ese sentido, pues tenemos que, por lo menos yo, en este caso aprendí que lo que tengo que hacer es enseñarles a que asuman la responsabilidad en todo momento, porque el negocio no es mío, el negocio es de ellos. Y surgen muchos miedos, muchas inseguridades, porque normalmente las personas, y esto igual me voy a mi parte más de psicóloga, ¿no? Pero las personas parece que, wow, sí, sí, voy a ser autónomo, me voy a poner una tienda de no sé qué, voy a hacer cualquier actividad, ¿no? Sí, sí, lo voy a hacer, pero ¿qué es lo que está pasando en tu interior? Por eso lo de cambiar esa mentalidad, ¿no? Porque no es lo mismo que voy a coger un trabajo de tal hora a tal hora. Esto es otra historia y surgen una serie de sentimientos, de sensaciones, de inseguridades que en otro momento o con un trabajo por cuenta ajena no tienen por qué surgir. Es cuando surge porque es un reto y es una, en realidad es una, para personas que quieren iniciar algo siempre es salir de la zona de confort, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y bueno, en ella, en realidad a mí ella en principio no me transmitía eso, pero después ocurrió que sí, ¿no? Bueno, siguiendo, cuando hice un estudio de mercado me di cuenta primero de dos, o sea, de dos puntos importantes, ¿no? Tanto para lo que era su actividad física como para lo que podía ser su actividad online. En principio, lo que os he dicho antes, la competencia no desarrollaba solamente la actividad de patchwork, aunque sí le daba importancia, sino también otro tipo de actividades como podría ser ganchillo, bordados, punto, costura, de todo tipo, en fin. Hacían una diversificación porque con solo, con el patchwork el mercado quedaba bastante más reducido. Entonces estaban haciendo eso y yo eso es una de las cosas que le propuse. Y en un nicho del mercado existía un cliente ideal que a mí me parecía muy interesante para vender productos, igual no tanto pues los grandes productos como podía ser una manta o una colcha o un gran tapiz, porque había tapices que, bueno, podían ocupar incluso una pared bien, ¿no? Sino que había mujeres que buscaban, o sea, que tenían niños pequeños, bebés, niños hasta, vamos a poner, ocho o nueve años, que buscaban productos para sus niños con el patchwork y que no querían aprender a hacer patchwork, porque había madres que a las clases iban para aprender, para hacerlo ellas, para sus niños y demás, ¿no? Y eso me pareció algo que ella estaba, por lo menos no lo estaba considerando y sí que podía ser una venta, evidentemente el trabajo era menor en cosas más pequeñas, como muñecos, como lo que hemos visto de la bolsita del pan o la bolsita del almuerzo del niño o algún de estos bodys de los bebés con alguna cosita, eran cosas que se pueden hacer más fácilmente y se podían vender mucho mejor, ¿no? Y quedaban muy moñoños, así que quedaban muy bonitos y, bueno, le comenté, ¿no? El plantear un poquito eso. Y hasta ahí todo fue bien. Cuando le comenté el inicio de actividad en Internet, ella ya ahí se quedó como, ¿qué me dices, Internet? ¿Eso qué es, no? Ya se quedó así. Yo le expliqué, le expliqué las razones por las que su negocio, pues, se podía realizar a través de Internet, ¿no? La verdad es que fue, aquí pongo, ella accedió, pero en ella no accedió inmediatamente, fue como, ay, pues me lo voy a pensar. Ay, y ahí se puso bastante nerviosa porque era algo totalmente desconocido para ella. Entonces era salir de esa zona de confort. Pero desde luego para ella hubiera venido muy bien porque podía tanto vender productos como podía, tal y como yo estaba, lo había diseñado en estrategia, como vender los cursos. Cursos, incluso simples, ¿no? Cursos de este método de patchwork, tapa, ¿no? Una cosita simple a un precio razonable. Y yo creo que podría haberlo, las cosas podían haber ido muy bien, ¿no? Entonces al final, después de un tiempo, después de preguntas, de tal, de no sé qué, pues ella me dijo, vale, pues accedió a todo eso. Entonces, para la estrategia física, para lo que era, todo lo que era la actividad física, pues desarrollé, pues esto, ¿no? El primero, crear una marca porque ya no tenía, en el local no había ni nombre, era donde durne, donde durne, ¿no? Entonces había que poner un nombre a su negocio que fuese acorde con la actividad, que teníamos en todo caso que buscarlo entre las dos. Y se me ocurrió que para esta actividad no había que desarrollar tanto un logo, sino más bien un personaje. Y yo ya lo estaba visualizando en un personaje que iba a funcionar estratégicamente en internet. Entonces se lo comenté. Porque ella hacía muñequitos, no tengo, no estuve buscando para poner las fotos de muñequitos que hacía. Y me parecía interesante, sobre todo para ese mercado, ¿no? Ese nicho de mercado que os comentaba. Y, bueno, le comenté que había que contactar con un dibujante para el personaje, para ese personaje, realizado pues de acuerdo siempre a su visión, a lo que ella me planteaba. Le comenté que podíamos desarrollar esa visión, desarrollar cómo podría ser, qué características quería ella que tuviese ese personaje y demás, ¿no? Bien. Bueno, también en lo que es la diversificación, pues le comenté de contactar con personas que pudiesen dar pues algunas clases de costura, de ganchillo, de punto, ¿no? Y diversificar un poco lo del patchwork, aunque siempre el patchwork fuese lo importante, ¿no? Y después que había que promocionar el negocio a través de publicidad, una publicidad adecuada, además una publicidad ya con el personaje como marca que tenía que ir a ferias de patchwork y luego pues toda lo que podía ser la publicidad que se podía hacer a través de internet, ¿no? A través de online. Hasta ahí, Edurne estaba, bueno, vale, sí, venga, pues sí, venga, vamos, sí, 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 ¿no? Estaba, ella estaba, yo la veía animada, sabía que he puesto muy nerviosa con eso de internet y con poner el negocio online y demás, pero bueno, parecía que la cosa iba, ¿no? Y bien, yo estaba tranquila, yo seguía. En la estrategia online, pues lo primero, crear un blog o una web. En ese momento, Edurne tenía un blog realizado por su hijo en Blogger, que no decía nada, no hacía nada y no servía para nada. En principio, lo leían, no sé cuántas personas, no sé si llegaban a 10 personas las que lo leían, que eran las de sus clases, un poco, pues, por mantener eso, pero bueno. Y luego habría diseñar una estrategia en cuanto a la web, en cuanto a la marca con ese personaje, que a mí me parecía fundamental, pues a través del email marketing, en fin, todo una estrategia, tanto si fuese blog o web. En este caso, no consideraba que podía ser un blog tranquilamente. Y bueno, y desarrollar en redes sociales, pues toda una estrategia, pues para darse a conocer, para generar suscriptoras, para plantear, bueno, pues todo lo que podía ser, incluso venta de pequeños productos, en fin, promociones, todo eso. Y sobre todo, y a mí me parecía, igual porque yo me enfilé ahí, pero me parecía muy importante la estrategia en YouTube, dando tips de patchwork en YouTube, y la creación esa del personaje, y la promoción de ese personaje, y al mismo tiempo, como marca de ella, en YouTube, para niños. Entonces, yo se lo expliqué, le comenté, tú tranquila, ella, cada vez que hablábamos de lo online, se ponía ella como un poquito nerviosa, pero le decía, a ver, pero tranquila, vamos por partes y demás, y bueno, y al final, pues me decía que sí, ¿no? Entonces, en cuanto a las acciones realizadas, ¿qué hicimos? Es que se buscó, como ya he dicho antes, y se encontró un local, eso lo hizo ella, pues más grande, el doble, nos reunimos con un dibujante, y realizó dos personajes, una muñeca, muy simples, porque claro, ella, el planteamiento era para hacer después, esas muñecas en patchwork, y hacer determinado, no solamente la muñeca, y el muñeco, porque al final salieron dos personajes, el dibujante dijo, ya, pero necesita una pareja, y sí, y tal, ¿no? Y lo hicimos así, en el que, no solamente sería la muñeca, sino también complementos en relación con la muñeca, ¿no? Y por ejemplo, pues para niñas, pues igual ya de nueve años y tal, pues hacer, se planteó ya en ese sentido, entre el dibujante y yo, y ella, fue como un esto, pues igual hacer algún tipo de llavero, o algo para el estudio, en fin, ir haciendo, pero eso, en principio, solamente iba a ser el personaje. Y ella, todo estaba, sí, sí, muy interesante, sí, sí, muy interesante, ¿no? Bien, los dos personajes que se realizaron fueron la muñeca, que se llamaba Marisita, o así salió en principio, y un muñeco, que era, pues otro, como un niño, que se llamaba Iñaki, y aunque Marisita era, la muñeca era el personaje principal, ¿no? que iba a ser más la marca, Iñaki sería, como un, como, bueno, pues como un personaje complementario a Marisita, ¿no? Y lo que se planteó, una vez que se tenían los dibujos hechos, se planteó que en YouTube se podían hacer, como pequeñas, historias cortitas, entre Marisita e Iñaki, para desarrollar un poquito, pues también esa, esa, pues con algo de música y demás, o con algunas cosas, como historias muy cortitas, para que los niños la viesen, y con ellos las madres, en fin, no, el ir viendo eso y esa muñeca era, sería el, de alguna forma la marca del negocio, ¿no? Eso es lo que, lo que se hizo como una acción, y se hicieron los, se dibujó, se bocetó los, los dos muñecos. Después se contactó con, con profesoras, fue Edurne la que contactó, con profesoras para enseñar, pues algunas de esas prácticas, de costura, o de manualidades, o de ganchillo y tal, también en el, en el negocio, y al mismo tiempo promocionar el patchwork, ¿no? A esas personas que igual no estaban tan interesadas en patchwork, o que lo podían ver más difícil, más complicado de realizar, y entonces desarrollar, pues a través de eso, atraer más gente, ¿sí? Y, y bueno, y en principio todo iba, iba así. un día, una tarde, me llama ella, me llama Edurne, me dice, que tengan que hablar conmigo, y, y bueno, y nos unimos, y entonces fue cuando ella me dijo, que no podía seguir, ya, que no, no, que no podía seguir, que, que no, que iba a dejar la historia, eh, que pagaba todo lo que tenía que pagar, pero que ya no podía seguir con eso. No era una cuestión de dinero, porque yo se lo pregunté, no, estamos haciendo las cosas, eh, que pueden ser, a ver, eh, de forma paulatina, es, no, son cantidades enormes de dinero, eh, lo, eh, se pueden hacer, si quieres igual, pues se puede retrasar más algunas cosas que otras, si es por el dinero, no era cuestión de dinero, sino que se estaba agobiando. A ella lo que le estaba entrando era el pánico. Estaba viendo, eh, una perspectiva de su negocio como más grande, y se estaba agobiando. Y cuando le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es lo que te está pasando? Para que te agobies, me preguntó ella, ¿y qué pasa si todo va bien? Y ya a mí me dejó, como os he puesto aquí, ojiplática, porque me quedé como, ¿cómo que qué pasa si todo va bien? A ver, me podía haber esperado la pregunta, ¿y qué pasa si todo va mal? Pero no la pregunta de, ¿qué pasa si todo va bien? Y, y bueno, pues, eh, paramos todo, eh, ella pagó todo lo que había que pagar, tampoco era, ya os digo que, tampoco, todavía no era mucho. Hablamos en otra, en otra ocasión más, bueno, después hemos hablado, incluso hemos tomado algún café, que otro, y entonces, en esa otra reunión, que yo ya asimilé, la pregunta que me había hecho, me dije, pues, ¿qué pasa si todo va bien? Pues que, pues que ganas pasta, ¿no? No sé, si todo va bien, pues que tienes un negocio próspero. Y, y ya pude ver cuáles eran los problemas de Durne, porque ya fuimos hablando con más detenimiento sobre esto, y esto es lo que, en el fondo, toda la historia de Durne, de su negocio de Patchwork, a mí me parece que es como algo a tener en cuenta. eh, ella no tenía problemas de dinero, ella, además, su marido es un empresario, eh, ella, eh, hasta entonces se había dedicado, ella ama de casa, en un tiempo sí que había trabajado y tal, pero después cuando tuvo a sus hijos, se dedicó a su casa y a sus hijos, entonces el dinero venía de él. Eh, no es que había problemas de dinero, no es que su marido le había dicho, oye, que ahora te estás metiendo en esta historia y, y que esto es dinero, y no, no era eso, él le apoyaba en cuanto al dinero, pero no le apoyaba a nadie de su familia moralmente. Todos le empezaban a poner pegas, le empezaban, le empezaron a poner peros, cuando veía que ella, ella expresaba eso, pero no solamente en su familia, sino con sus amistades, o con, en cena, en alguna cena que habían tenido, de parejas y demás, uy, te estás metiendo en mucho follón, uy, tal, no sé qué, uy, no sé cuántos, y no la tomaban en serio. Eh, ella lo que tenía era un miedo al éxito, tenía un miedo al éxito, me imagino que en principio porque ella siempre había estado acostumbrada a estar como a la sombra de, y entonces eso le produjo todo ese terremoto interior, ¿no? Cuando hablé así con ella, que es, quedábamos y hablamos y demás, eh, una de las cosas que saqué es que, eh, ella tenía miedo al éxito porque tenía miedo a ganar más que su marido, y tener más éxito que él. En ese momento, y todavía sigue así, es un, también la empresa de su marido es una empresa que, bueno, saca dinero, pero está bastante estancada, ¿no? Eh, también por no poder atender a su familia si todo le iba bien, era como que aquello le iba, le iba a, a consumir mucho de tiempo y su familia con hijos mayores, pero ella planteaba que, claro, que la hija ya así, eh, igual tenía ya un, un, un hijo, y entonces que igual le necesitaba, y ella iba a estar en pleno, en pleno desarrollo de su negocio. Eh, luego también me dijo que al final el dinero, que siempre trae problemas, y, y yo creo que lo más interesante de todo es porque empezó a ver que la cosa iba en serio, es decir, eh, que, que una cosa está muy bien el pensar o el, cuando tenemos una idea de, de iniciar un negocio, eh, lo vemos, yo creo que todo el mundo, eso, eso es inherente a nosotros, ¿no? lo vemos desde un ideal, ah, qué bonito y esto y esto, pero poco a poco cuando lo vamos plasmando, cuando lo vamos manifestando, empezamos a ver los obstáculos, empezamos, empieza a surgir determinado tipo de, de, de inseguridades, de miedos, de, de sentimientos, que no habrían salido, si no lo estamos plasmando, y, y entonces es cuando nos damos cuenta, de que la cosa va en serio, y en el, en la cosa va en serio, es cuando empezamos a temblar, ah, pero sí, sí, me estoy metiendo en esto, esto funciona así, esto va así, y, y es cuando, cuando ahí podemos tener la crisis que tuvo, que tuvo Durne, y que no la subo, no la supose superar, ¿no? Yo creo que todos en un momento determinado tenemos eso, tenemos esa parte de, ostras, esto va, y sí, está muy bien que va, pero hay algo interno que, ah, anda, sí, sí, porque ahí en, en el ideal, está todo muy bien, pero, cuando, cuando lo hacemos a alguien, vemos la realidad absoluta, de lo que, de eso que queríamos hacer, ¿no? Con sus, sus, sus beneficios, pero también con todos sus problemas, y todos sus obstáculos, ¿no? Y ahí es cuando, nos damos cuenta de que la cosa va en serio, así que, así quedó la cosa, eh, Durne, bueno, se mantuvo en el local nuevo, pues, hasta el año pasado, creo yo, que fue el año pasado, y después, un tiempo cerró, y ahora se dedica, pues, a su casa, tiene una nieta, y se dedica a su nieta, y, y bueno, y yo considero que esta historia fracasó, por miedo, en realidad, es una historia de miedo, es una historia de pánico, de terror, por eso le quería poner yo el terror, una historia de terror, porque, porque el fracaso viene precisamente de, de ese miedo a, a cambiar, a, a asumir responsabilidad, a, a echar pa'lante, ¿no? Y me parece muy interesante la historia de Durne, sobre todo, además, también porque, yo lo, lo veo, y si, no estáis de acuerdo, lo podéis poner, lo podéis comentar, y podéis decir, eh, como, como queráis, pero yo veo que estas historias, surgen más en mujeres, que en hombres, yo no veo a un hombre pensando que, que, que se tiene que dedicar a su familia, yo veo a un hombre más con, sí, sí, hay que poner un negocio y ya me dedicaré a mi familia, que además se puede hacer, eh, pero bueno, el, la cuestión está, es que no lo veo como una prioridad para, para un hombre, eh, no veo a un hombre diciendo, es que, claro, no voy a ganar más que mi mujer, evidentemente estamos más acostumbrados a que el hombre gane más, entonces esto es algo que ocurre mucho a las mujeres, y por eso es muy importante que, las mujeres como, eh, como empresarias, o como emprendedoras, tenemos que quitarnos este tipo de, de cargas que llevamos en cuanto a la prioridad, de lo que una mujer tiene que hacer en la vida, porque no hay prioridad en sí misma, y a mí me parece que es importante que aprendamos de Durne, para que, para que no nos ocurra lo mismo que a ella, de una manera o de otra, ¿no? no igual, pero de una manera o de otra, y esta es la historia de hoy, así que, si que tenéis comentarios, tenéis preguntas, dudas, lo que sea, pues, pues hablamos de yo. ¿Sabes qué es más común de lo que crees? Que, y si va bien, ¿qué pasa? Sí, ¿no? Conozco muchos casos, y como decís vos, sobre todo en mujeres, porque les preocupa el que dirán, ¿cómo voy a dejar a la familia? Pero es más común de lo que se cree. Sí, estoy de acuerdo, el hombre tal vez porque le toca ir a cazar, ¿no? Entonces, es más un rol del hombre, puedo decir, dinero. La mujer que para mí tiene un montón de habilidades distintas, porque tiene un mundo, un psiquismo totalmente distinto del hombre, y a veces juego un poco, en un mundo más, de todas maneras, más complementario, donde los dos salen a trabajar, ¿no? Hombres y mujeres, por más que el marido lo vaya bien, pero es como que ha cambiado también la forma de, el rol que ocupa la mujer en casa, y la mujer, convengamos, tiene una capacidad de adaptación superior al hombre, puede ser madre, puede hacer pequeños o grandes emprendimientos, puede despegarse un poco el rol de madre, decir, sí, ok, pero también se puede delegar un poco en figuras externas, decir que la mujer más moderna, un poco eso, lo tiene más instalado. Me viene de pensar, es una conciliación totalmente media personal, por ahí está equivocado, ¿no? Pero más, más chico es la ciudad-pueblo, es decir, menos metropolitana es la cultura, que eso está más instalado en pequeños pueblos, de tradiciones, cuando sale de un carril un poco, es como que está saliendo de algo, y siempre intrínsecamente, sale de un papel, de un rol social, y son tradiciones que se mantienen desde hace mucho tiempo, en cambio en las metrópolis, donde si sale pintada de violeta o de verde, le da lo mismo, hasta mismo el tuvecina de casa que no sabes ni cómo te llamas, hasta casi casi eso, ya pasa un poco más normal, que la mujer hace lo que tiene que hacer, que trabaja como empleado part-time, full-time, emprende, saca, pone, y lo veo un poquitito más abierto, en un mundo que ha cambiado completamente, y que la mujer ha tomado roles y espacios que, que un poco, indudablemente, le ha sacado, o un poco rivaliza con el hombre a la hora de emprender, porque, porque toma roles distintos a los de antes, ¿no? El caso, el caso me parece genial, por ejemplo, la idea es buena, no importa la idea, porque al final, si la persona que emprende, se tira para atrás, sí, es un trabajo, y como dice ella, no era solo una cuestión de dinero, porque el dinero estaría, el condicional estaba, no era, no era que sí o sí tenía que levantar el dinero que levantaba el marido, ¿no? Es decir, tampoco creo que le pidiese al marido, ganando miles y miles y miles de euros para sostenerlo, una especie de hijo tonto, donde es un barril sin fondo, y donde no hay un negocio, entonces, nadie en algún momento dice, bueno, está divertida, déjate joder, apagamos la luz, y el último, el último que cierra la puerta, tampoco era el caso, porque, en la medida que fue saltando un negocio un poco más grande, la idea de los dibujantes estaba buena, porque se le empieza a dar forma, fíjense igual como, yo me quedo con, es decir, la historia de miedo, a mí me parece fascinante, porque nos pasa a todos, no es de mujeres, es una historia de todos, el hombre porque emprende, y no está acostumbrado a emprender, y la mujer porque tal vez sale de un rol que, que es verdad, entra en competición directa, tal vez por riqueza, con lo que supuestamente es un rol del hombre, y son pasajes muy sutiles, que son mucho más fuertes de lo que pensamos, esto de los cambios de roles, de quién produce riqueza, cómo se produce riqueza, el hombre cómo se adapta más a tareas, que antes eran exquisitamente sol y patrimonio de las mujeres, las mujeres también que salen de su rol, y se ponen en roles también, a veces demasiado fuera de la mujer, y queda un poco descubierto, ese rol que no se sabe quién hace qué, si los dos hacen lo mismo, pero me quedo también con un pasaje interesante, que como no hace una idea, yo me quedo con eso, rescato las ideas al final, esta persona dejó muerta una idea, pero rescato la idea en la idea, que era como algo que se le fue dando forma, que el ENCA le sugirió caminos, y acá el trabajo de dos, el ENCA puede, hubo un pasaje muy interesante que dijo el ENCA, que me gustó mucho, que dijo, eres tú responsable de tu negocio, y ese pasaje me parece mágico, porque a veces nosotros quedamos consultoría, queremos, empujamos, sacamos, ponemos, pero en definitiva, el negocio no es nuestro, ¿hay un riesgo de empresa? Sí, yo creo que, estaremos de acuerdo con Cristian y con el ENCA, que cuando no lo vemos, no lo vemos, no le decimos, va para adelante, invierte y pone, cuando me ha pasado, digo, joder, negocios que yo veo atados con alambres, como se dice en argentino, sí, ponle unas monedas, pero soy el primero que no lo empujo, porque no creo, entre comillas, digo, o al menos lo veo muy verde, o está jugando muy en chiquitito, para pensar que esto es un negocio, tal vez, demuestra talento, pasión, un entusiasmo, y un empuje, o inversiones que yo hoy no estoy viviendo, pero al principio, si veo que simplemente es encender una velita, y soplar a los santos, también yo la apuesto de esa forma, entonces, la hago invertir poco dinero, no la empujo, yo soy uno de empujar, soy uno de motivar, para que haga, porque se supone que en una actividad, uno le está poniendo algo más que producir dinero, está poniendo pasión, está poniendo una entrega muy fuerte, para producir algo bueno, de una idea, pero me quedo también con la idea, que como esa idea, si se le da ángulos distintos, personas que ven el negocio de formas distintas, como el Enca le mostró varios caminos, la idea de los dibujantes es muy buena, eso de empezar a darle forma, también un poquitito más marquetera, porque si no le das un poco de marketing, por bueno que sea la sustancia del negocio, tampoco estamos hablando de algo que no existe en todo el mundo, es decir, el Enca había demostrado, mira que hay otros, ella también lo sabía, sí que hay otros, pero tal vez cuando le empiezas a poner ingredientes particulares, empiezas a darle esencia al negocio, y la esencia es un poco, hasta que alguien te lo copie, pero en tanto has puesto un dibujante, si el dibujante bueno no es un recurso, que hay cien mil, y que lo encuentras, y a un presupuesto que te cierra con tu negocio, y que te dedica un poco de tiempo, es decir, a veces son pequeñas cositas que de una idea, se empieza a desarrollar una idea más grande, propietaria, porque alguien te asesora como el Enca, no importa, van saliendo ideas, que es lo que hace que un negocio crezca, entonces me quedo con eso, que a veces con simples ideas, si se les empieza a dar forma, un poco oxígeno a una idea, se le da ángulos distintos, hay un montón de cosas para hacer, aún con lo que uno sabe hacer, en este caso Patchworks, ok, imagino que otra serie de negocios colaterales, que tienen que ver con esa profesión, que yo no entiendo nada, porque es algo muy de mujer, pero un tipo de tejido, de punto, de trama, y lo mezclas, que si sabes hacer una cosa, probablemente, si no eres tú, habrá algún recurso que te ayude a hacer eso, bueno, vas integrando, y después la idea de los dibujos, armar una cel, una especie de colección, para que tenga una continuidad, para que haga una especie de minifilm, de miniserie, que le des vida a un personaje, es darle vida, darle vida al final a un personaje, que no quede inanimado, sino animarlo, casi humanizarlo, y que eso vaya tomando vida, el personaje, la idea es muy buena, muy buena, y como, como un poco cuenta la historia, es verdad, no funciona, porque se tira para atrás, porque después, como todo emprendimiento, hay que, hay que ponerme tiempo, energía, recursos, no solo de dinero, tiempo, el tiempo algo, y también, hacerlo crecer, es eso, es dedicarle esfuerzos, recursos económicos, recursos de ideas que alguien aporta, como el ENCA, y que después hay que, desarrollarlos, promocionarlos, ampliar el local, porque, bueno, arranca todo una, una, un peregrinaje, empresarial, que, si uno, si uno no está dispuesto a hacerlo, es claro, que es hasta casi una rotura de huevo, me obligas a trabajar en serio, a ocuparme en serio de la empresa, a estar ocho, diez, doce horas por día, a tener, no solo una ocupación, tal vez una, entre comillas, pre-ocupación, porque te tienes que pre-ocupar de muchas cosas, para que no reviente, porque mientras es chico, estás dispuesto a perder pocas monedas, invertir pocas monedas, cuando levantas el tiro, bueno, a mayor crecimiento, requiere mayor organización, porque cuando, cuando caes y no haces bien, te expones un poco más, ¿no? Y, por eso cualquier negocio, se puede emprender, entre comillas, con un poco, después para hacerlo crecer, se requiere, un poco más, y hay que estar más atentos, y más detrás del negocio, porque, el mismo negocio, nos va llevando, a, estar, más atentos, por, por el volumen de negocio, porque los proveedores, o los insumos, o los costes, aumentan, entonces, bueno, a mayores costes, tiene que haber mayores entradas, y hay que, hay que dedicarle tiempo y energía, si no, solo, sale dinero, pero no entra, y si al principio, si sale poco, más lo hacemos crecer, más sale, y más tiene que entrar dinero por otro lado, es decir, estamos, te has hecho un negocio, para que genere una plusvalencia, y que genere riqueza, así que lindo, me gustó, me gustó, eres lindo como caso, lindo como, ¿no? Sí, 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 a mí, además, me gustaba mucho, porque era cogerlo, prácticamente, de la nada, era como prácticamente, no tener un negocio, y proyectarlo, y eso me encantó, y además, era como, plantear, estaba como, la cosa estaba, la situación, la circunstancia, estaba muy abierta, a tener, nuevas y diferentes, ¿no? era como, igual en otros casos, y en otros negocios, no suele ocurrir, ¿no? Porque está como más, planteado, está más así, y cuesta más, ¿no? Pero desde el inicio, prácticamente, ¿no? El desarrollar eso, a mí me gustó mucho, y, bueno, no surgió, a mí me hubiera gustado, plantaros hoy, el blog, o la web, de Durne, con el password, y lo que, lo que se pudo, se pudo, se hubiera podido, ¿no? O la parisita, ahí moviéndose, pero, ahí se quedó, ahí se quedó, y me parecía, además, que iba a tener, la sensación era que, que podía haber conseguido mucho, de ese negocio, que podía haber conseguido mucho, ¿no? Pero bueno, ¿hace cuánto fue esto, Elena? ¿Hace cuánto pasó esto? Eh, yo la conocí en el 2015, a fin, finales, no, pues hay otra, iniciaríamos en 2016, a principios del 2016, por ahí. ¿Y por cuánto tiempo estuvo jugando a emprender? Pues, en el 2016, más o menos, antes del 2017. ella ya estaba jugando a emprender antes, claro, estaba ahí, era como, un hobby, lo pongo ahí, gano un dinerillo, ¿no? Estaba, estaba jugando a aprender, no sé, a emprender, pues, yo creo que, desde el 2015, hasta, pues, dos mil, finales del 2016, sí, por ahí fue, yo creo, que me llamó, o primeros de este año, primeros de este año, por ahí fue. Perfecto. Creo que fue después de Navidades. Cris, ¿crees que querías aportar vos? Sí, el tema, cuando uno hace consultoría, las dos partes tienen que estar, cuando se acuerda el proyecto, las dos partes tienen que estar en la misma frecuencia, y que piensen lo mismo, porque, si no, a la larga, el proyecto no funciona, si vos le presentás una cosa, y el cliente tiene dudas, qué sé yo, a la larga, no va a funcionar, porque, digamos, vos le propones un proyecto, pero si no está de acuerdo, es muy difícil que, aunque te puede decir, sí, muy lindo todo, pero, si vos ves que las acciones no coinciden con lo que vos le proponés, no, no va. Estoy de acuerdo. Muy bien, me gustó mucho, excelente el caso, me encantó, me encantó, muy bueno, muy bueno. Tiene que inspirar a, a, a hacer a cualquiera, pequeños emprendimientos, después, sí, ya no, es una apuesta, y, como todas las apuestas. no, yo me voy a ir congelada. Ah, bueno, sí, tal vez el video quedó congelado, pero la voz, ahí está, ahí volvió, ahí volvió. sí, ahí, sí, ya, 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 vale, pues, eh, ya no se lo, sácate el video, se me ha ido la olla, ah, que sí, que tienes razón, y fue una de las, ¿el qué? No, no, si ves que se te congela, te sacas el video y listo, ya hablas. Vale, eh, eh, digo que, que, le iba a decir a, a Cristian, que tiene toda la razón del mundo, porque es que, el problema que fue con Edurne, es que yo le explicaba las cosas, y ella asentía, y me decía, ah, vale, pues venga, ah, sí, ah, sí, pero no me decía, en realidad, lo que le estaba pareciendo, porque si me lo llega a decir, pues entonces digo, ah, vale, pues a ver, cómo lo ves tú, cómo tal, y lo hacemos de esa manera, o más lento, o lo que fuese, ¿no? Y yo no tuve la posibilidad de, de, de detectarle a ella, lo que ya estaba ocurriendo, ¿no? Ahora sí que le, después de ella, pues intento mirar bien, qué es lo que se quiere, y qué es lo que no se quiere, y a ver, ¿no? Y le pregunto más, e intento que estemos más en, en armonía en eso, ¿no? Porque, porque con ella, claro, ella me decía, sí, sí, pero yo me acordaba de, de la serie House esa, de, no, la gente siempre miente, ¿no? Pues el cliente también, está, está buenísimo, genial, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. En un momento, hablaba, hablaba con un cliente, me dice, qué raro, ¿no? Porque no, 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 empezar a organizarlo, promoverlo, y empujarlo un poco, ¿no? Y tenías un presupuesto, pero me dijiste, no, eso la segunda parte, más adelante, y lo seguí pateando, y más adelante, pero, ¿es posible que pones el domino y tampoco sale? Mira, por lo general sale, algo pesca, ¿no? Pero si no notificamos, si no hacemos el trabajo de base, y encima una parte más orgánica, estructural, sí, puede ser. Entonces, cuando nos fijamos un poco, y bueno, no querría que técnicamente nos hubiésemos equivocado, por ahí, en el setaje del sitio, en la agencia, y que, no sé, le pongas, por ejemplo, que los robots no puedan entrar, y indexar el sitio, o sea, que técnicamente hubiese un setaje equivocado, ¿no? Pero si no, a veces al revés, cuando un cliente me dice, ah, mira cómo aparezco en los motores, y me pones, juandelaspelota.com, sí, ok, si ya sabes el nombre de apellido, lo llaman por teléfono, es lo mismo, ¿no? Es como que ya ese, ok, ya lo tienes, el trabajo de la parte orgánica, es relacionar una búsqueda con un contenido, ¿no? Esa es la parte, ¿no? Que uno ya sepa que estoy buscando por nombre de apellido, y que te salga. En su caso, ni por nombre de apellido salía, salía un montón de enlaces de LinkedIn, de otras cosas, pero no salía. Entonces, un momento le digo, mira Marco, porque en un momento se empieza a chivar, le digo, pero joder, vos que haces este trabajo hace mucho tiempo, digo, mira, lo estoy viendo con los chicos, no hay nada equivocado, solo que Marco, y se lo digo, de base, tendrías que tener un sitio con un mínimo de trabajo orgánico, no se hizo, que no está mal ni bien, no se hizo, cuando me digas, ¿o qué lo hacemos? Lo hacemos. De base, tu sitio es tan nuevo, y tu sitio, tenés la mala suerte, que no es un sitio hecho, rehecho, que estaba hecho antes, porque si no, por ahí tendría que tener la ficha de Google Business, y te pesca, Google te pesca como contenido suyo, tampoco tenés eso, es una actividad nueva, es decir, que lo que sale no es culpa ni mía, ni mérito nuestro, es lo que Google tenía antes, y hasta el día de hoy pescó, y tiene un ranking bajo, así que bueno, y por hoy dale tiempo, y por ahí pesca, y si no, macho, ponele pasta, y si no, hacete vos la ficha de Google Business, entonces, no, bueno, pero cuánto sale, o lo meto dentro de la licuadora, de un proyecto más grande, lo tenés que pagar separado, ya te hice un sitio, lo optimizamos bien, te lo bajé un poco de precio, le pusimos mucho trabajo, no somos la Cruz Roja Internacional, así que también, entiendes, yo te entiendo, pero, entonces en un momento, cuando veo que se cabrea mal, y digo, pero escucha, Marco, hay algo que no va, y ahí un poco me has hecho acordar al tema de responsabilizar, joder, yo cuando comencé el proyecto, el caso de la elenca, yo le escribí un proyecto, diciéndole, yo haría esto, bueno, feo, bonito, horrible, se supone que lo hacemos bien, creación de contenido, más, un mínimo, de promoción, ¿por qué? Porque si hacemos un sitio, y lo sabes tú, y me dices, besito, 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 qué bueno eres, yo te digo, qué bueno, que eres como cliente, y ahí termina, y no lo promocionamos para nada, está bien, si piensas que eso es hacer un negocio, eso es contenido, cualquiera, publica contenido, cualquiera, cualquiera, agarra a tu sobrinito, y mierda, que encuentras la pone en la red, que funcione, que esté bien hecho, que esté mal hecho, que proyectualmente, todo lo que quieras, pero después, la segunda parte, es un poco promoverlo, y este es un bicho vivo, es un animal viviente, armar un sitio web, porque es un proyecto, que tienes que, si la excusa es poner online, y después, le tenemos que dar forma, alimentarlo, darle oxígeno, que no puedes ahora, más adelante, bueno, cuando estaremos en grado, hablaremos, y me dices, ¿por qué no aparece ni siquiera, por nombre y apellido? Bueno, ahí me hago cargo, pero el día de hoy, te lo puse en el proyecto inicial, no, lo has cortado como un salame, vamos a hacer esto primero, el resto lo veremos más adelante, y pateas, y pateas, hoy por hoy, ya está online hace un mes, y te digo, ¿qué quieres que te diga? Que le siga poniendo pasta, de mi bolsillo, para que también, ahora te encuentre, por nombre y apellido, si no, si hubiese hecho menos esfuerzo, del otro lado, que lo hice, y tal vez, esto te lo hubiese puesto, pero ya hice un esfuerzo grande, por favor, ponte en mis zapatos, vivimos de lo que producimos, en nuestro trabajo, como tú haces el tuyo, yo hago el mío, y ya te he ayudado, en muchos aspectos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Y porque al final, es un acuerdo entre partes, donde nuestro deber es, mostrar caminos, pues, uno dice que no, lo respeto, no puedes, también lo respeto, no soy una sociedad por acciones, perfecto, yo también te entiendo perfecto, entiendo muy bien, que eres un profesional, y que vive, es un micro negocio, y que yo te echo, con la agencia, o un sitio, con un par de huevos grandes, como un toro, es el que te echo, no un sitio así, tiré cuatro fichas, y metí cuatro páginas de mierda, tienes un buen proyecto, para ser un autónomo, entonces, bueno, date una pausa, o pon algo de moneda, o espera, o ponme algo de acá, y lo, descurtamos de allá, pero, no me imputes cosas, que yo te lo he dicho, del primer día, que el proyecto era uno, y estaba hecho por etapas, pasó uno, pasó dos, mínimo, de sindacal, mínimo sindacato, es esto, no lo querés hacer, lo respeto, lo entiendo, todo tu rollo, me va bien, no que me digas a mí, cómo es posible, cómo es posible, porque si Google no tiene nada, no tiene nada, y si no lo pesca, no lo pesca, porque no hay nada, porque es nuevo, dominio, contenido, y bueno, no hay nada todavía, hasta que yo no le ponga mano, y empuje un poquitito, y Google te dice, que lo que encontré es esto, mañana, por ahí orgánicamente, y solito, naturalmente, por ahí lo pesco, por ahí no, por ahí lleva dos meses, tres meses, entonces, esto, esto es un juego de pareja, esto es un juego de partnership, que va de la mano, y uno con el otro, tienen que empujar un negocio en común, después, uno porque no cree, uno porque no puede, uno porque no tiene dinero, uno porque más adelante, pero pretendes que, hagan lo que los demás hacen, con trabajo, o esfuerzo, y te digo, hazlo tú joder, no es para iluminados, y lo puedo hacer yo, sí, y lo voy a hacer bien, yo creo que sí, pero, cuando hablamos de nuestro ambiente, todo lo que es descontado para algunos, es un poco menos para otros, pero no es para iluminados, para nada, lo puedes hacer, hazlo bien, porque lo que notificas, tiene que estar bien hecho, para que esa ficha, trabaje para ti, ¿no? Entonces, bueno, moraleja, bueno, al final, me dice, hazlo tú, y listo, lo metemos más adelante, en coda para los pagos, ok, nuestro trabajo, es un trabajo, de frente y frente, tenemos que estar coordinados, tenemos que saber, más o menos, donde queremos llegar, porque, porque no lo hace, ni el cliente, ni nosotros, y, ¿quién lo hace? Juntos, porque, dependemos uno con el otro, y donde hay cosas que son, para hacer tú, hazlas tú, perfecto, donde son para, más para, el que da consultoría, bueno, hazlo, o págalo, o hazlo tú, y gánate la vida, pero bueno, no, es como que, que tienen que ir de la mano, si no, no sirve para nada, un contenido, si no se promociona, no sirve para nada, porque, porque en este caso, encima, es un contenido fresco, apenas colgado, y, ¿qué quieres que haga ese contenido, si tú no le das oxígeno? ¿Cómo abrir un negocio? Sí, tal vez con algún, alguien de pasaje, pero haz de cuenta, que estás un poco emboscado, que está un poco ahí metido, entre los montes, y, o lo divulgas un poquito, o puede ser genial el lugar, pero, hay que un poco, un poquitito, promocionarlo, y esto es lo único, que te estoy diciendo, que no está mal, por ahí lo hagamos, más adelante, perfecto lo hagamos más adelante, pero no me eches la culpa a mí, de algo que te estoy diciendo, que el proyecto era uno solo, y este era el primer paso, compuesto por dos etapas, no lo podés hacer, yo, argentino, me lavo las manos, y te digo, que no es culpa mía, y técnicamente lo hemos revisado, no tiene ningún error, está perfecto, solo que, Google no toca la puerta, y no abre, y eso no es culpa mía, si yo no se lo doy en la boca, y se lo pongo a la ñata, no lo va a ver, y hasta que lo vea, no sé, a veces, orgánicamente a veces pasa que, más allá del trabajo, con poco trabajo, se empieza a empujar, realmente, pero, yo le dije, mira, hemos puesto, hemos hecho un esfuerzo ya grande, pedirme que siga haciendo más esfuerzo, para que también, el mínimo, el arranque, podría hacerlo, como te podría decir, que ya lo he hecho, y no te he pedido un centavo más, y bueno, una manita tiene que lavar la otra, así que ahora, o pones unas monedas, o esperas, y ahí quedó, así que bueno, al final, me quedo con eso, esto es un trabajo de equipo, cliente y asesor, tienen que trabajar juntos, para que algo funcione, y, y la idea de lo que presentó el ENCA, es que, el ENCA puede presentarle mil ideas, pero si el otro se tira para atrás, porque no quiere, porque no puede, uno porque no tiene dinero, el otro porque no tiene dinero, el otro porque le pica, el huevo izquierdo, bueno, macho, ha hecho un negocio, yo, pase, siguiente, siga el siguiente, y seguimos adelante, ¿no? es como que, cada uno se hace cargo, me gustó la frase, tienes que hacerte responsable, de tu negocio, y, con todo lo que conlleva eso, y saber que, tu negocio, es un ser viviente, y lo tienes que, empujar, si no, nadie se muere, por venir a comprarte a ti, si tú no, no divulgas, no empujas, no crees, y no haces un esfuerzo, para que la gente, quiera comprar contigo, algo de lo que tú ofreces, ¿ok? así que el ENCA me pareció, genial, 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 muy bueno, muy bueno el caso, muy bueno, cuanto más simples, más a nivel micro, que es un poco esto de lo que hablamos, fíjense que el micro puede tener una envergadura importante, y que, a veces, bueno, se hace todo como, todas las cosas a etapas, pero, de a poquito el negocio va tomando forma, y también porque necesita su dimensión, ¿no? es como que va respirando, se va dando un poco solo, casi naturalmente, la forma del negocio, porque uno lo empieza a digerir, hace errores, ve que está estancado, ve que no funciona por ahí, ve que la competencia está haciendo otra cosa, y es un proceso, por eso, un negocio, hay que tenerlo alimentado, con inversiones constantemente, porque, porque no se puede pensar todo el primer día, hay cosas que tienen que estar, puestas en marcha, que sea online o offline, es lo mismo, puestas en marcha, y si bueno, esto funciona, esto no, esto va, esto no va, tu competencia te hace algo, tú tienes que hacer algo parecido, diferenciarte, entonces, un negocio, es lo que hacemos todos los días, cuando el que va a trabajar como empleado, te levantas todos los días, y todos los días vas a trabajar, si quieres que alguien te ponga la lana a fin de mes, porque si no te dicen, quédate en tu casa, y te está muy bien, pero no te pago, y un negocio es lo mismo online, hay que alimentarlo, hay que sobornarlo, hay que empujarlo, porque bueno, si no, los resultados serán los que son, lo que tú le has puesto, y días poco, llegar a poco, y es un poco más, y no es sinónimo que mucho, llega mucho, pero más posibilidades hay, ¿vale? Así que bueno, Chris, querés un poco acortar, cerrar, y un poco ponerle, hacer las últimas conclusiones, a mí me gustó mucho el caso, como siempre. A mí también me gustó mucho el caso, y es interesante para saber que no tener miedo a emprender, que hay que jugársela, sacarte tus creencias limitantes de la cabeza. Hay otra que también pasa, es que al hombre le gusta que la mujer gane más que él, y la mujer no emprende para no tener problemas con el hombre, eso también conozco varios casos de eso, digamos que podría la mujer, sabría que puede ganar más que el marido, pero si sabe que gane más que el marido, va a tener problemas en la casa, porque al marido no le gusta que la mujer gane más que él. Bueno, son todas las creencias, y bueno, lo que me gustó esto, que es una actividad más local que esa, tiene una actividad local, y que se podría haber armado un proyecto digital interesante, y que bueno... ¿Cuánto invirtió, ¿cuánto así has hecho un poco de marketing con ella? ¿Había invertido dinero, algo de dinero en marketing? No, ella no había invertido, bueno, había hecho unos, que le había hecho, no sé si su hijo, que en el ordenador, unos cartelitos, y los había puesto el pueblo, esa era la promoción que ella había hecho del negocio. ¿Cartelitas? Sí, sí, como se, ¿no? De esos que suele haber, aquí por lo menos hay mucho, un poquito más, pero que hay eso de, se ofrenda a trabajar para cuidar niños, ¿no? Así, en papelitos, así. Nada, un cartelito, así, unas estos, y va poniendo, pues, clases de patchwork, no sé qué, con un dibujito, una foto de algunas, alguna cosa suya, y eso es lo que había hecho. Y no presupuestamos publicidad, porque, en principio, no llegamos hasta ahí. Sí, que había que hacer, pero no llegamos. Ella se gastó, así, a grandes rasgos, pues, entre el dibujante, el, mi sonorario, pues, serían unos dos mil, dos mil euros, lo que se gastó, para nada, pero fue, fue eso, para nada, para nada. ¿Tenía algún tipo de competencia en el pueblo? No, no, el pueblo no tenía competencia. Sí, porque es algo muy específico, tampoco en un pueblo chico, creo que hayan cien mil de esos, por ahí online, sí, se encuentran miles, pero, sí, era algo bastante igual de específico, no es algo tan demás, así que sigue siendo, antes estaba, antes estaba más, el patchwork, estaba más, un momento que estuvo muy, muy, muy de moda, y después, bueno, como las todas las modas van, se van quedando los apasionados de eso, pero es lindo, el mercado era lindo, es un buen producto para vender, si lo personalizas, mira, y ahora cerramos, ¿no? Mi cuñada, la mujer de mi hermano, en Brasil, tiene, esto es un negocio particular, pero, le va muy bien, hace muy buena pasta, y tiene un negocio de ropa para chicos, ¿no? Y, este negocio para chicos, ella tiene un muy buen gusto, y antes, lo que hacía era, compraba en la Argentina, y revendía en Brasil, en San Pablo, San Pablo es una ciudad donde tiene mucha pasta, que hace mucho dinero, el resto, la historia de siempre, pero hay gente, y son 18 millones de muñecos en San Pablo, así que es una ciudad muy grande, y ella, ella compraba allá, o producía y compraba, y traía en Brasil, y así tal cual, pum, lo etiquetaba con su nombre, páncate, y lo vendía, y empezó a producir ahora, en Brasil, ¿no? pero la forma que tiene ella de venderlo, tiene dos formas, o va a lo que se llaman bazares, es el que son, como si fuesen, como si fuesen mercados públicos, muy específicos, que vas a vender eso, estás un día, dos, tres, cuatro, y después te pega el palo, y hace así esas ferias bazares, no sé, 10, 15, 20 ferias por año, y, a las privados, que ya conoces, madres que van, que conoce, personas que ya, más o menos, hace muchos años, que lo viene haciendo esto, donde ella lo que hace es, fíjense este marketing, que es de la puta madre, pero bueno, repito, que Brasil, San Pablo, el tipo de ropa que ella trae, es cara, y cuesta mucho dinero, ropa para niños, niños, es decir, cero a, ocho, diez años, se va de la ropa, ¿no? Pero con muy buen gusto, muy, muy chic, muy bonita, entonces, en tanto, ella hace un producto que, a las madres lo puede, porque es una ropa para niños, y cualquier ropita para niños es divina, y ¿saben lo que hace ella? Cuando, por ejemplo, el enca le dice, ok, quiero ver un poco de ropa que tienes, que has traído, entonces lo que hace es, llena una valija, una maleta, grande, le pone de todo, medida, más o menos le pide la edad, le pone un poco de todo, lo lleva un chofer, un taxi, una especie de taxi de homicidio, se lo lleva a la casa de la elenca, la descarga ahí, lo deja dos días ahí, tres días, el enca se saca todo, se prueba todo, dice, bueno, me quedo con esto, y vuelve la valija para atrás, al neto, con lo que, con lo que el cliente compro, y el hecho de que esté ahí la mala, la maleta, hace que en tanto la madre, compre tranquilo, pruebe tranquilo a sus hijos, está en su casa, está el marido, no, si me gustas acá, pone, y cuando vende, vende muy bien, porque eso son para los privados, y esas valijas van, y vuelven con mucho menos de lo que fueron, eso es un marketing, para el tipo de producto que tiene ella, que le funciona de maravillas, y el otro vendrá en los bazares, que también vende muy bien, producto de una faja, de una faja medio alta, son productos que tienen también pensados, con telas muy buenas, Argentina tiene muy buen diseño, siempre tuvo un momento, en cualquier ambiente, Argentina tiene muy buen diseño, en ropa tiene buen diseño, y bueno, se producía ya la idea, o antes se compraba directamente la ropa de allá, y se vendía en Brasil, y ahora directamente produce todo en Brasil, se buscó de la competencia más fuerte que tiene ella, la mano de obra que también trabaja para su competencia, las encontró a todas, y ahora produce también para ellos, así que ahora tiene la vaca atada, y está contenta, le está haciendo muy bien, levanta factura, joder, factura muy bien, y es una madre donde, es lo que le gusta hacer, abogada, dejó la profesión cuando fue a Brasil, porque tenía que volver a rehacer todo, indudablemente, la abogacía nunca le gustó, lo hizo porque sí, porque los padres eran médicos, abogados, ingenieros, lo que sea, una profesión típica, y al final cuando tuvo que irse por trabajo de mi hermano a otro país, no la pudo ejercer más, la dejó, y ahí encontró algo que le gustaba, que era su pasión, que era ropa para niños, fíjese cuántas oportunidades hay, cuántas cosas buenas hay, cuántos caminos se pueden descubrir, desde algo que a uno nos gusta, algo que realmente a uno lo moviliza, y después, desde ya, que conlleva trabajo, porque cuando va a las ferias, trabaja, está ahí 10, 12 horas, se monta el chiringuito, descarga todo, vuelve a desmontar todo, vuelve a cargar el auto, pero hace así X por mes, y así hace X por año, donde se condensa mucho en determinados periodos, y levanta muy buen dinero, muy buen dinero, en proporción a lo que trabaja, una montaña, es decir que, se puede, se puede, y estas son las historias para mí que más inspiran, ¿no? Porque no hay que ser ni rico, ni millonarios, ni tener el mega negocio multinacional, es decir, cada uno se busca la vida, en base a lo que cree que puede ser una oportunidad, y después a medida que ve, que ya tiene un trasfondo de, de interés y sustancia, bueno, ahí empieza la apuesta, pero al principio es, es verdad, es un, veamos qué pasa, y después, si esto pasa, hay que darle, y bueno, ahí es donde empieza el trabajo, y ahí es donde fallan los años, diciendo, bueno, no produzco más allá, tengo que ir allá, importarlo medio casi de contrabando, volver a mi país, venderlo, era toda una mafia, pero que era una mafia rusa, cuando empezó a tomar un poco de volumen, y se dio cuenta, yo no puedo estar toda mi vida traficando ropa como un narco, porque tampoco escala el negocio, es decir, está bien, si te quieres quedar en chiquito, fíjate, en comparación a lo que decías tú, en un momento si quieres crecer, no puedes hacer todo eso toda tu vida, comprar allá, pasar un poco, esperemos que no me frenen, y van con mal hija cargada de ropa para niños, hasta las pelotas, y los vendía en Brasil, y cuando dijo, basta, o lo hago en serio, no, ahí es donde buscó la forma de producirlo en Brasil, todo en Brasil, y ahora bueno, le pone, la marca siempre la tuvo, y ahora le empuja como un producto suyo, y todo producida por ella, es decir, la idea, el corte, la confección, la producción, la hace todo allá, entonces ahora puede escalar el negocio, y le puede dar un poco más de caña, me hace acordar un caso, yo conozco una argentina que cargaba las ropas, las hacían en los containers, en los barcos, o sea que no tenían bandera, no pagaban, y la fábrica de la ropa era el truco, el truco que giraba por el océano, y en algún momento no lo dejaba en la roja argentina, pero sí, esas cosas, pero cuando tenés que crecer, tenés que tomar esas decisiones, o crezco, o... Es que un negocio, un negocio nunca se queda en su lugar, o crece, o decrece, o va para atrás, por fisiología del mercado, no puede quedarse en ningún lugar, porque si no, es como decir, bueno, sí, un alquiler, sí, pongo a renta, dinero, un alquiler, más o menos, se mantiene así, pero una actividad, no, porque depende mucho, es muy variable con el mercado, con lo que haces tú, con lo que hace el otro, así que en un momento, ok, la idea está, funciona, si funciona, porque si no funciona, uno no cierra, listo, ¿qué hacemos? Porque ahí hay que hacerla crecer, y ahí es donde tiene que tomar decisiones, tal vez es lo que le pasó a tu cliente, en un momento, bueno, hay que empezar a hacer una apuesta, porque así como está, el límite ya lo has visto, y así como está tampoco, es muy incentivante, ¿no? Ahí adentro o afuera, o lo empujas, y armas un negocio, o te vas a tu casa, a limpiar de vuelta los pisos, porque no, porque no da para más, y te vuelve a tu casa. De hecho es lo que ocurrió, se quedó en el local nuevo, pues no sé si llegó al año, y ya cerró, porque no había, no había, no había clientes, no había, porque se quedó ahí, entonces fue lo que ocurrió. Una mujer muy maja, muy maja, la verdad es que muy maja, pero bueno, pues era su decisión, yo ahí tampoco podía hacer, sacar la pistola, y venga, a hacerlo, no, no, genial, pero bien. Bueno, Chicuelos, Gaby, gracias por la compañía, a ver quién está acá, Iván también, ¿no? A ver, déjenme ver quién está acá, Iván, Gaby, Iván, y Isabel, ¿cómo andas? Es Isabel Fernández. Isabel Fernández, ¿cómo andas? Así que bueno, un lindo caso, me gustó mucho, a los que están en live también, gracias, y bueno, el próximo veremos que toca, gracias Iván, le toca al Cristian, así que bueno, yo pongo una, una condón, porque no depende de mí, si la semana que vienen las votaciones de los más talos son en jueves, no puedo, si son el viernes, ningún problema. ok, vamos a quedar, si son el jueves, no podemos, saltamos el webinar, si es el viernes lo hacemos, así que, en tanto, gracias a todos, buenas noches, y bueno, a mí este, este tipo de entrenamiento de los jueves me encanta, me encanta el equipo, me encanta lo que compartimos, me gusta, son casos reales, de actividades reales, y cuanto más pequeñas, mejor, porque, porque tienen el sabor de la victoria, o, en este caso, de una oportunidad que, pasó simplemente, como hay miles, y pasan, llegan y se van, pero, o la hacemos nuestra o nada, así que bueno, en tanto, buenas noches, y nos vemos, la semana que viene, dejo de compartir el Facebook, y, nos vemos la semana que viene, bárbaro, acá dejo de grabar,